¡Chao, cha, 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 cha! ¡Vacillón, qué rico vacillón! ¡Chao, cha, 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 cha! A la fiesta hay que darle cariño, a la china tremendo apretón, a la lluvia hay que darle un besito, pero todas gozan del vacillón. Basilón, qué rico basilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también pegaditas, pero todas gozan del basilón Basilón, qué rico basilón, cha cha cha, qué rico cha 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 Me lo digo Adela, me lo digo Adela, me lo digo Adela, me lo digo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor Porque anoche dicen que lo vieron, con un tremendo basilón Porque anoche dicen que lo vieron, con un tremendo basilón Me lo digo Adela, me lo digo Adela Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Luna, desde que la conocí, cuando yo más me pensé en ella, en ella, en ella, en ella Corazón, de melón, de melón, 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 melón Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Estaba ahí en la playa Recoliendo la caguarita Y vino una jaivita y me dijo Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Pero las dos tienen la colococota Y alalalalalalalala Pao, pao Cachito, cachito, cachito mío Un pedazo del cielo que Dios me dio Te miro, te muro y te impedigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan qué por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quieras como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Un pedazo del cielo que Dios me dio Te miro, te muro y te impedigo Bendigo la suerte de ser tu amor Gracias por ver el video